Bernadita Tutaglio para el Diario de Intendencias de Buenos Aires, acá con el Secretario de Acción Directa, Pablo Mancilla. ¿Cómo te va, Bernadita? Buenos días. Estuvo en el operativo del SIC Lamas. Querías que nos cuentes un poquito de ese operativo. Sí, un gran operativo que Lorena Leiva, la subdirectora, me lo había pedido, la directora del SIC, porque necesitamos vacunar de gripe y neumonía a toda esa gente que está ahí. Así que hoy hemos arrancado temprano, el Intendente ha dado la orden de hacer el operativo. Conjunto con la gente, con Lorena Espina, que es la directora de Epidemio, y Lorena Leiva, han hecho un gran trabajo ahí con toda la gente y se están vacunando. Yo pasé un ratito a saludar. El Intendente lo que más quiere es que esté vacunando y el gran trabajo que hace Lorena en el SIC hace que todos los vecinos vayan ahí y confíen en nosotros. Te agradezco mucho y José C. Paz responde acá con los operativos de vacunación. Gracias, Pablo. ¡Gracias!